A continuación, La Voz del Cuerpo, junto a Mirta Monti. Bienvenidos a La Voz del Cuerpo. En este espacio compartiré con ustedes la visión de la medicina tradicional china respecto de la salud y la enfermedad, para que puedan observar e interpretar las distintas señales de su cuerpo y puedan aplicar estrategias en pro de mantenerse sanos. El tema del que les hablaré hoy es la acupuntura. Para la acupuntura, la enfermedad no es algo que ocurre de un momento a otro, sino que es un proceso, y ese proceso parte con el desequilibrio energético. La acupuntura trabaja precisamente para equilibrar el flujo de la energía en nuestros órganos internos y también en aspectos más superficiales. ¿Cómo lo hace? A través de la inserción de agujas en puntos de acupuntura que se encuentran localizados en los meridianos de acupuntura, que son ciertas carreteras energéticas por donde circula la energía. También utiliza la aplicación de calor en estos puntos de acupuntura, técnica denominada moxibustión. ¿En qué consiste un tratamiento acupuntural? Bueno, todo tratamiento acupuntural debe iniciarse con una extensa evaluación. Esa evaluación incluye un interrogatorio amplio donde se consultan muchos detalles respecto del cuerpo, con qué frecuencia se va al baño, cómo la persona duerme, si tiene alteraciones para dormir, cómo funciona su sistema digestivo, su sistema respiratorio, su sistema ginecológico, si le gusta el calor o el frío, en qué estaciones del año se siente mejor o peor. Entre muchas otras preguntas. Eso, junto con la inspección de la lengua y la palpación del pulso, va a permitir hacer un diagnóstico energético y determinar un tratamiento. ¿Cuánto dura una sesión de acupuntura? El tiempo es variable, generalmente una hora. Algunos terapeutas se pueden tomar menos tiempo y otros un poco más. Particularmente a mí me parece muy importante el espacio de conversación previo a la sesión de acupuntura propiamente tal, que permite desde luego compartir cómo se está entendiendo, cómo está evolucionando el cuerpo en torno al tratamiento o en respuesta al tratamiento, mejor dicho. ¿Para qué se utiliza la acupuntura? ¿O a qué tipo de patologías se podría indicar la acupuntura? La verdad es que la acupuntura tiene muy buena fama en el tratamiento del dolor. Sin embargo, su espectro de acción es muy amplio porque tiene una visión muy integral del cuerpo. Por ende, cualquier manifestación o síntoma vinculado al sistema digestivo, al sistema respiratorio, alergias estacionales, en la mujer síntomas asociados, por ejemplo, a la menopausia o a la menstruación. En fin, un sinnúmero de patologías también puede y ha sido incluido en algunos hospitales o centros médicos como acompañamiento de tratamientos importantes, por ejemplo, en el tratamiento de procesos de quimioterapia. ¿Cuáles son los beneficios de la acupuntura? Bueno, tiene desde luego un efecto sobre la energía y su libre fluir y con ello mejora la capacidad del cuerpo de autorreparación, mejora su inmunidad, es una muy buena técnica para el tratamiento del dolor, mejora el metabolismo, eso significa que las personas regularizan su tránsito intestinal, tienen una mejor respuesta emocional también ante los distintos estímulos o cambios o demandas sociales a los que se vean expuestos, también permite prevenir la evolución de un síntoma o una enfermedad propiamente tal y en el caso de que exista un diagnóstico médico crónico puede generar gran alivio en la reducción de la intensidad de los síntomas y también de la frecuencia de los síntomas. Una pregunta evidente que surge cuando hablamos de acupuntura es si duele la acupuntura. La verdad es que eso es variable y depende del umbral del dolor que tenga el paciente. Lo más frecuente es que no exista dolor. Sí una sensación. Esa sensación puede ser de congestión, de calor, de hormigueo, pero también la sensación de tener como esa zona del cuerpo más pesada, pero no precisamente dolor. Eso ocurre en una proporción bastante baja y si aparece, aparece en un tiempo muy acotado vinculado solo al ingreso de la aguja al cuerpo. ¿Qué partes del cuerpo se punturan? Ahora, algo muy frecuente que escucho en la clínica es que las personas vienen con la expectativa de que se les trate solamente el pabellón auricular, o sea, la oreja. La acupuntura, la verdad, inserta agujas en distintas partes del cuerpo, en la cabeza, en la mano, en el antebrazo, en los pies, en las piernas, en la espalda, en el tórax, en el abdomen. Eso va a depender desde luego de la receta de puntos que determina el terapeuta. Una zona que es muy frecuente de punturar es la zona comprendida entre el codo y la punta de los dedos y entre la rodilla y la punta de los pies. ¿Tiene efectos adversos la acupuntura? Como toda medicina o cualquier medicina que se practique de manera errónea en función de un mal diagnóstico puede tener un efecto negativo. Las personas creen que por las medicinas, por ser medicinas complementarias, no podrían hacer un daño. Y son medicinas. Entonces, si no hay un buen diagnóstico, sí pueden tener un efecto adverso. Algo que ocurre con la acupuntura y que a veces los pacientes sienten que es un efecto adverso es lo que le llamamos crisis curativa. La crisis curativa es una respuesta posterior a la sesión de acupuntura donde se agudizan los síntomas durante aproximadamente 24 horas. Pero después de ese tiempo, el paciente siente una notable mejoría. Eso es algo esperable y es parte del proceso de mejoría del cuerpo. Ahora, respecto de los efectos adversos y el mal diagnóstico, la mala práctica de la acupuntura, es interesante lo que ocurre con las medicinas complementarias porque es muy frecuente que las personas digan la acupuntura no me funcionó o el biomagnetismo no me funcionó o las flores de Bach no me funcionó. Pero esto, como cualquier medicina o cualquier práctica, depende de quién la practique. Entonces, así como cuando uno va a un médico y siente desconfianza o no le convence lo que dijo el médico y prueba con una segunda opción, yo invito a que quienes no han tenido una buena respuesta a un tratamiento acupuntural, prueben con otros terapeutas porque eso puede cambiar desde luego la experiencia que tengan con esta técnica. Bueno, la acupuntura es una muy buena herramienta para el tratamiento de desequilibrios energéticos y puede contribuir de una manera muy significativa en el bienestar de quienes tienen una enfermedad, una condición crónica y también de quienes no la tengan y que eventualmente estén cursando con ciertos síntomas o manifestaciones que interfieran en su estado de salud. Espero que les haya gustado saber un poco más de la acupuntura y prontamente estaré compartiendo más contenidos con ustedes en este espacio llamado La Voz del Cuerpo. Doctor en Casa presentó La Voz del Cuerpo.